¿Matrimonio a punto de terminar de Mayrin Villanueva y Lalo Santamarina? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles de qué está pasando con esta relación. Bienvenidos a una nueva noticia, yo soy Claudia Pichman. Y bueno, en algunas investigaciones hemos dado cuenta que actualmente no se encuentran juntos ni Mayrin ni Lalo, cada uno está por su lado. Mayrin está en la playa y recientemente salió a la luz con todos porque presumió un pero espectacular bikini y un espectacular cuerpazo. ¿Por qué esto es como alusivo a qué tiene de raros y todos los artistas lo hacen, salen en bikini y sexys y todo esto? Mayrin Villanueva no acostumbra hacer este tipo de publicaciones porque según ella no es sexy, no se siente sexy. Imagínate con ese cuerpazo tan envidiable, no se siente sexy, qué loco, ¿no? Pero bueno, esta vez dejó su miedo atrás y salió presumiendo un gran bikini. Se dice que esto es para llamar la atención de Lalo Santamarina, como un ¡Ey, mira lo que te estás perdiendo, papacito! ¿Por qué? Porque Lalo se encuentra sumergido en el alcohol. Hace un tiempo perdió la exclusividad con Televisa. Hoy tiene 52 años y no tiene trabajo. Un buen trabajo que es el que él quisiera como actor. Lo único que ha tenido hasta ahora es, enunicable, una participación en miembros al aire, pero no le alcanza ese salario para mantener a la familia numerosa que tiene con Mayrin. Por otra parte, pues digamos que Mayrin se ha vuelto la mujer de la casa, en donde ella es quien gana más y siempre pesa eso en una relación hombre-mujer, en donde si la mujer gana más que el hombre, como que al hombre le da un pequeño sentimiento de machismo, ya lo sabemos, y se siente menos y empieza con los problemas de su ego y todo esto, ¿no? Obviamente a los hombres les gusta ser más el hombre de la casa y todo esto, pero bueno, no está mal que tu mujer te apoye, y menos en una generación donde todo se ha vuelto más equitativo. En este caso, Mayrin Villanueva sigue actuando más, no con personajes estelares, papeles estelares como lo hacía antes en su juventud. Ella ya llegó al quinto piso, tiene 50 años, y el último trabajo que tuvo, pues fue de la mamá de Rubí, en donde actuó con Camila Soda. Y ahí no le dieron trabajo a Lalo, no volvió a participar en esta telenovela de Rubí, pero ni de papá, ni de abuelo, ni siquiera de barrendero, de nada. Por otra parte, pues bueno, por ahí hizo su pequeña participación Mayrin Villanueva, pero parece que también ya se le está acabando su tiempo como actriz en Televisa. Son pocos los actores de gran edad que logran destacar y seguir teniendo mucho, mucho trabajo en Televisa o en TV Azteca, cualquiera de estas plataformas. Pero bueno, existen más, Lalo Santamarina, no te des por vencido, deja el alcoholismo que no te va a dejar nada bueno, nada más vas a terminar sin familia y todavía peor, sin trabajo y sin dinero y sin muchas cosas. Existen diferentes plataformas, hay tantas cosas que se pueden lograr. Tal vez no como actor, puedes empezar a intentar como productor, director, hay tanto aprendizaje, puedes ser maestro de clases en el CEA, puedes intentar con Netflix, Hulu, Amazon Prime, hay tantas cosas. La verdad es que se está dejando ir así a lo bruto, porque el que quiere, mis amigos, puede. Esto es lo revelador para esa pareja actualmente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Mayrin Villanueva va a seguir aguantando a Lalo como borracho por muy, mucho amor que haya? ¿O está pronto a terminar este matrimonio? Déjamelo en comentarios, también suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. También síguenos en nuestra página de Facebook. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!